El mes de abril ha dejado un descenso de 153 personas en la lista del paro en la ciudad, así lo indican los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que señalan que el número de parados en Ceuta es de 12.503, un 1,21% menos que el pasado mes de marzo. Estas cifras mejoran con el cálculo anual, que señala que los desempleados de la ciudad han caído en 867 personas, lo que supone que se ha reducido el número de personas sin empleo, en un 6,48% en los últimos 12 meses. Por sexo, siguen siendo las mujeres las más afectadas por el paro, con 7.259 desempleadas, frente a los 5.244 hombres que no tienen trabajo en la ciudad. Los menores de 25 años, además, son uno de los colectivos más castigados por el desempleo, con 1.961 parados. En lo que se refiere al conjunto del país, el paro ha bajado en 129.281 personas, respecto al mes de marzo y en más de 438.135 respecto al pasado año. El número total de desempleados en España a día de hoy es de 3.573.036.